Los musicales están de moda y en auge, y por ello el Auditorio Taf Estepona apuesta por dos de los mejores de la cartelera actual. La compañía hace hacer Properties, con el productor de Peter Pan Tomás Padilla a la cabeza, llega con Jekyll y Hyde y Annie para amenizar un fin de semana dedicado a toda la familia. El viernes y el sábado nos adentramos en la dualidad primaria del hombre, entendida como una lucha entre la razón y el instinto, el bien y el mal, con Jekyll y Hyde. La historia del Dr. Henry Jekyll, que tras ingerir una fórmula química, se convierte en el siniestro Mr. Hyde, se representa con una espectacular escenografía y unos efectos de iluminación, tratamiento sonoro y ambientación, creados expresamente para esta producción. Jekyll y Hyde se estrenó en Broadway en 1997 y en Madrid en 2000, con más de 150 trajes de época, este musical nos trasladará al Londres gótico y tenebroso, este viernes y sábado en el Auditorio Taf Estepona. Hasta el pan y la sal, ahora voy a estar muy por encima del bien y del mal, hoy es el día, no habrá un error, toda mi vida fui un genuino triampador. Para el sábado y domingo, Taf Estepona ha programado una de las más famosas producciones de Broadway, Annie, un musical familiar y de gran formato para todos los públicos, con melodías inolvidables y traducido a más de 20 idiomas. Un espectáculo concebido para el disfrute de toda la familia basado en la historia de Annie, la pequeña huérfana recogida por el millonario Oliver Warbucks, y que acaba conquistando a todos los habitantes de su mansión. También bajo la dirección de Tomás Padilla, el Auditorio Taf Estepona ha programado este musical para el sábado y el domingo. Las entradas para ambos espectáculos ya pueden adquirirse en la web tafestepona.com, Viajes Carrefour, Agencia López y también en taquilla dos horas antes de cada espectáculo.